¡Hola de nuevo! A ver a dónde vamos esta semana con la máquina del tiempo de Gato Rainbow y Gata Moon. ¡Hemos venido a 1700! ¡Hoy vamos a ser piratas! ¡Qué ilusión! Aquí tenemos a la Capitana Moon, la más valiente de los mares, y al temible admirante Rainbow, en su enorme barco pirata. ¡Veo que hasta tenéis un loro! ¡Ya estáis listos para empezar vuestra misión de piratas! Veamos el mapa. Nosotros estamos aquí y tenemos que encontrar el famoso tesoro perdido del Caribe, que está aquí. ¡No, no, Gato Rainbow! ¡No es tan fácil como parece! Porque por el camino pasaréis por la Cueva Misteriosa, el Cangrejo Malvado y el Cocodrilo Gruñón. ¡Y ahí al lado veréis el tesoro! A ver, a ver, chicos, calma, que todavía no habéis conseguido el tesoro. Bueno, veo que ya estáis totalmente preparados. ¡Levada, anclas piratas! Eso significa que quitéis el ancla, chicos, si no, no podéis navegar. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ve usted la cueva, Almirante Rainbow? ¡Ahí está! ¡Hay que avisar a la Capitana Moon! ¡Oh, oh! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Qué oscuro está aquí dentro! ¡Esto es una sirena! ¡Cuidado con ese yunque! ¡Anda, un pez con tres ojos! ¿Y dónde ha ido el loro? Eh... Bueno, veo que estáis bien. Aunque el barco haya sufrido algunos daños. En fin, seguimos. Almirante Rainbow, ¿qué ve con su catalejo? ¿Qué es eso? ¡Es el Cangrejo Malvado! ¡Menudas pinzas tiene! ¡Tened mucho cuidado! Bueno, me pregunto si habrá alguna aventura en la que no os peguen un buen susto. ¿Qué hay ahí? ¡Es el cocodrilo gruñón! ¡Parece que el almirante Rainbow tiene miedo! ¡Shh! ¡Está dormido! ¡No hagáis ruido! ¡Menuda suerte habéis tenido, chicos! ¡Esto significa que ya estamos cerca del tesoro! ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo encontrasteis, chicos! ¡A ver qué hay dentro! ¡Oh! ¡El barco se está hundiendo! ¡Con vuestra máquina del tiempo! ¿Cómo vais a volver a casa? Continuará No te pierdas el próximo episodio Para saber qué les pasa a Gato Rainbow y a Gata Moon Adiós